Bien, ya lista para empezar, sobre todo porque ahorita tengo una entrevista para una de las personalidades más importantes del mundo del diseño, que hizo realmente un diseño muy bonito para Casa Palacio, así que veámoslo. Baudo Sperling es una de las personalidades más influyentes en el mundo del diseño. Se especializa en accesorios para el hogar a la medida, decoración de mesas y consultoría de productos. Cada mes, Casa Palacio invita a un personaje del diseño a intervenir una mesa y fue el turno de Baudo de lucir su gran habilidad para la decoración. Soy originario de Múnich, pero estudié diseño en Londres y ahora estoy en la Ciudad de México para presentar la intervención que hice con esta mesa para Casa Palacio. ¿De dónde viene la inspiración en cuanto al decorado de la mesa? Como puedes ver, el patrón del material es mármol. En cuanto a la inspiración, es estilo minimalista, dándole un toque botánico y natural al decorado. La idea es ofrecer un ambiente íntimo para pocas personas, unas cuatro máximo. Para esta mesa, la mayoría de los colores fueron neutros, ya que según el experto, también es importante resaltar la presentación de la comida para que ésta no quede en segundo término. Se ha perdido un poco el arte de adornar adecuadamente una mesa, pero poco a poco está regresando a Evo. ¿Y crees que esta tradición también está regresando a América? Por ejemplo, las mesas en México generalmente son grandes por la cuestión de la familia. Sin embargo, creo que las siguientes generaciones estarán muy empapadas en cuanto a esta tendencia. Para Boro, la clave está en los detalles que le impregnes a tu decoración. Esta cuchara me gusta mucho porque podría ser una rama o un coral, así que el tema natural es básico aquí. No olviden visitar Casa Palacio en Antara para conocer las mesas y las vajillas que Boro Sperling les tiene para ustedes. Con imágenes de Catarino Vázquez, informó Silvana Bregón. Bueno, Boro es consultor de diseño y él lo que me comentaba era que también toda la parte de el arte de poder decorar una mesa está regresando mucho, sobre todo en la parte de Europa y también obviamente va a estar regresando aquí a América, pero ahorita está muchísimo más fuerte en Europa y es sobre todo, por ejemplo, las mesas. Ustedes van a un restaurante y ven una mesa y, por ejemplo, están las copas todas grandes, está todo en blancos y lo que él dice es que la parte de escoger específicamente los colores para que también los alimentos sean como parte de los protagónicos y no tanto la mesa, como que eso es todo un arte y él ahorita está presentando sus diseños en Casa Palacio en Mantara y, por ejemplo, algunos diseños que estábamos comentando que, por ejemplo, la lámpara, la cuchara y todo y también está haciendo una colaboración con Tani. Sí, lo interesante, bueno, de crear este tipo de ambientes que son como las mesas es que realmente uno cuando invita a alguien a su casa lo que más quiere es como consentirlo y, bueno, si les das detalles como el ave que puso ahí de cristal, como pequeños detalles que no necesitas poner tantas cosas, sino nada más detallitos para que cuando la gente llegue se siente como en casa o como que más, más... Sí, que te esperaste para recibirlos, que está súper elegante, pero al mismo tiempo muy sencillo, ¿no? No es así algo muy escandaloso, es como, como dices tú, detallitos. Así es. De hecho, el que me comentó que los detalles es lo que hace la diferencia en una mesa, por ejemplo, él les va, también hay unas tazas como de té y él dice, bueno, ahorita las tazas ya no tienes que usarlas como un diseño, como una para tomar té, sino también las puedes usar como una decoración y, por ejemplo, las puso como apiladas y luego puso un arreglo floral, entonces se veía muy, muy padre. Al final le cuento, a ver si este personaje les podría ayudar a ciertas personas que decoran bodas, porque esas mesas nadie las entiende, ¿no? Copas por todos lados, demasiados cubiertos, y hay personas que dicen, esta formalidad es lo que hace incómoda una boda, ¿no? Cuando podría ser algo mucho más sencillo con pequeños detalles, ¿no? Y el típico, tienes el arreglo enfrente y no, o sea, no te enteras quién está del otro lado de la mesa, oyes voces y todo así, no, pues las flores divinas, eso sí, divinas. Pero, ¿cómo gastan eso, no? En los famosísimos centros de mesa y luego ves a las señoras, ya sabes, sí, salir corriendo como rateras aquí en sus centros, ¿no? Exacto. Y aparte lo interesante del trabajo de él es como la armonía de sus formas, tiene como unas, varios diseños que tienen como figuras muy armónicas, muy naturales. Muy naturales, entonces... Él se especifica mucho en la parte natural, le gusta mucho darle como un toque natural a toda esa parte, como muchas flores, igual y como elementos decorativos como ramas, como si fuera una flor o algo así, le gusta mucho esa parte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.